Caballo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta They're out Lo conocí de potrillo galopando en la pradera Lo conocí de potrillo galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo, cordillo porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido